hola qué tal bienvenidos a otro nuevo episodio de ídolos en el programa en el que nos traemos las grandes historias de las grandes leyendas del deporte en españa y hoy como siempre tenemos otro invitado muy especial un futbolista que ha hecho historia en españa joanca de vila bienvenido a ídolos que tal como que tal estamos en la ciudad de la roza porque te estás preparando para ser entrenador ya sabes cómo quieres que juegue tu equipo tipo mourinho tipo guardiola tipo del bosque porque tú has tenido grandes maestros como entrenadores bueno primero un placer estar aquí con vosotros y bueno si tengo mi estilo mi estilo propio no me quiero comparar con ninguno otro porque bueno cada uno tiene tiene sus ideas no pero si es cierto que estamos aquí pues muchos ex jugadores intentar pues bueno aprender sobre todo muchísimas cosas porque cuando eres jugador y cruzas la línea entrenador es otro mundo totalmente diferente y la verdad que esta formación es necesaria y nos viene muy bien la verdad que estamos aprendiendo muchísimo aunque bueno aquí sólo la base luego las hostias ya se nos las pegaremos ya cuando cuando sea el momento no por eso hay que ir poquito a poco pero bueno yo creo que la ilusión de todos pues es ser vinculados al mundo del fútbol la de ser entrenador es una opción aunque ahora mismo nivel personal no es mi principal bueno mi principal decisión de ser entrenador pero al menos tener la formación sí que sí que me apetece aprender sobre todo ver esa nueva ventana lo que es el fútbol del otro lado y bueno pues si algún día me decido pues al menos ya lo tendré y cómo sería ese estilo que tú ya tienes en la cabeza que nos dices que ya sabes cómo vas a jugar si algún día decides ser entrenador de toque de contragolpe de tener posesión tienes algo ya más definido todavía hay que hay que dejarlo reposar aquí tenemos para tres días seguidos no pero pero bueno excepto que a ver en teoría pues sí es una mezcla de todo no porque hay que jugar sin balón con balón por lo tanto yo creo un equipo pues a priori que sea protagonista como todo el mundo quiere no por también en base de lo que tienes los juegos que puedes que puedes disponer del club donde estás hay que hacer muchas valoraciones no pero mi idea mi idea principal de juego es un juego pues atractivo y bueno pues que la final que la gente pueda ver un espectáculo que se divierta no que vaya al campo pues al menos a disfrutar luego si no sale bien o mal y es otra cosa pero yo concebo bueno lo que veo del fútbol es que es un espectáculo y a la gente lo que quiere es divertirse por lo tanto pues me gustaría que si algún día tengo un equipo sea eso no que se divierta y que la gente pues disfrute tú como mister te ficherías a ti mismo seguro porque tú eres el jugador que todo entrenador quiere tener sólido defensivamente con profundidad también atacando por la banda por ese lateral izquierdo y además marcaba goles yo estoy seguro que tú a ti mismo te ficharía no tú como lo ves y además tiene un buen comportamiento es muy importante obviamente es el tema futbolístico es una cosa y luego pues el grupo es otra por lo tanto yo puedo presumir de alguna manera de que en todos los vistos a los que he estado pues he aceptado mi rol cuando me ha tocado jugar pues intentar mantenerlo y cuando no pues ayudar al compañero y hacer que el equipo sea mejor cada jornada bueno bienvenido joana ídolo yo soy dani león también soy entrenador ahora también me estoy sacando el último curso y la verdad es que difícil es difícil es muy difícil es difícil así que bueno principalmente mis preguntas van a girar un torno a tus inicios un poco en el español cuando empezaste imagino que el debut cuando empezaste a el primer nivel fue bastante complicado siendo bastante joven como recuerdas toda esa etapa esos inicios pues lo recuerdo que fue todo muy rápido muy raro que fue rapidísimo no me dio tiempo similar nada la verdad que estaba en una nube imagínate pues un chaval que viene del juvenil del español al español de y luego me dan la oportunidad de debutar que fue en bilbao con brindisi pues imagínate fue todo muy rápido en el medio tiempo pues prácticamente a situarme a saber lo que me pasaba de un día para otro pues bueno yo pues venía de debutar ahí en bilbao y la semana anterior había perdido 6 a 1 con el filial ya entonces fue todo tan rápido y en siete días me cambió todo pase de perder 6 a 1 a jugar en primera división y pues bueno pues empecé a salir los periódicos en la tele y no no se miraron estaba pasando vivían una nube yo sólo quería jugar a fútbol era mi ilusión es el sueño que cualquier niño tiene y más pues en el español un equipo que era aficionado ya de pequeño o sea que era todo muy bonito fue tan bonito todo que pasó un año tan rápido que prácticamente ni así miré lo que lo que me estaba pasando eso a nivel personal de todo también que afectar como has dicho o sea salías por la calle te dirían cosas eso tiene que ser la leche no salir incluso bueno no sé si tendrías tiempo hasta para salir con tus amigos no eso tú sabes alguna anécdota así que se pasara que pues mira yo me acuerdo que debuté un sábado en debuté un sábado en samames por la noche sí y yo el domingo pues me acuerdo que esa mañana viajamos fuimos a ver el filial que jugaba a las 12 y luego me fui a mi casa y por la tarde fuimos a una discoteca de tarde con mis amigos como hacía siempre o sea pero no cambié mi rutina y en eso que había televisiones y de repente pues la mala noticia que yo había debutado en el español y pasaba de ustedes a mis amigos y salían a la misma vez y mis amigos si estás en la tele yo pues sí y bueno fue sabes una cosa muy extraña que bueno pues pensaba yo ahora pues pues qué bien no pero o sea yo hacía lo mismo de siempre lo que pasa que de vez en cuando pues bueno y bueno es bonito es bonito y bueno pero yo digo que no me daba tiempo de nada porque yo ya tenía ganas de entrenar tenía ganas de de ver qué pasaba y y bueno pues la suerte que tuve que estuve en un lugar adecuado en el momento adecuado no porque luego la siguiente jornada pues se lesiona pacheta también y vuelvo a jugar o sea me salió todo rodado y en la siguiente ya fue titular marco un gol en zaragoza y ya me mantuve en el equipo pero si no llegó a tener pues una sanción para poder votar en bilbao o una lesión de pacheta a lo mejor me hubiera caído en segunda vez o habría de puta una vez y ya está lo que es el fútbol pero bueno para para que te llegue la oportunidad hay que estar preparado también la suerte hay que buscarla claro y trabajarla la suerte hay que buscarla y trabajarla como se nota ahí lo de entrenador ya está anotando pues es la realidad al final dicen no estás que no tienes suerte bueno pues a lo mejor no estabas preparado para tener suerte y al jugador joven sobre todo hay que prepararle para cuando llegue el momento de que esté preparado al final pues físicamente mentalmente y bueno siempre hay que tener como unos padres futbolísticos que le vayan un poquito guiando por lo que le puede venir encima no claro eso es bueno de tus buenas temporadas en el español fichaste por el atlético madrid como fue ese fichaje como sucedió todo aquello fue que es porque te toque hizo tomarte es tú esa esa decisión fue yo creo que fue una decisión difícil porque porque bueno pues en el club en el español pues no acababan de ver en buenos ojos que yo me fuera un chaval joven de la cantera excepto como te decía yo que vivía en una nube y bueno pues nos fuimos toni jiménez el portero yo al atlético el aléctico poco la cláusula y bueno pues al fin y al cabo pues el proyecto de madrid me atraía mucho un club grande en teoría bueno un club grande de españa y de europa y bueno pues uno siempre lo que quieres mejorar ya te digo que fue tan rápido todo que no me dio tiempo porque claro un problema de cláusulas que si no sé que entre clubes claro yo todo eso ni lo sabía claro no tenía prácticamente conocimiento de muchas cosas no y bueno pues de repente de un día para otro me veo en madrid en el calderón con un proyecto ilusionante pues imagínate entra un vestuario con kiko aguilera hasselba el tipo baraja tony valerón molina imagínate fue algo pues con 20 años que tenía pues fue algo muy impactante no y bueno pues me lo tomé con mucha ilusión pues un paso más en mi carrera lo que pasa que bueno deportivamente fue un año muy malo y bueno pues yo creo que es una de las espíritas clavadas que tengo no es esa es el censo nato de madrid que bueno pues que bueno pues que a todos nos afectó muchísimo incomprensiblemente pero bueno no podemos echar ya la vista atrás ni mucho menos pero es algo que estoy dolido por por eso no porque porque bueno muy bien ha gustado pues que al menos fuera de otra manera no pero bueno circunstancias eso eso le va a preguntar pues tuvimos también con kiko entrevistamos al kiko recientemente y nos dijo eso que que ha sido su peor momento como profesionales sobre el descenso que no se explicaba con el equipazo que tenía o sea que pudo pasar aparte de porque en el vestuario tenía que ser raro no un ambiente tuve además era jovencito tenía que es un ambiente raro también no sigue claro obviamente tendrías envuelto en una situación así luego también hubo una intervención codicial que no digo que no es ninguna excusa pero bueno yo creo que subjuntó todo un poco y al final pues bueno yo creo que cuando ya estás condenado al descenso no nadie que te salve porque pasaron cosas rarísimas partidos que vamos ganando mejor 2-0 fácilmente en 10 minutos nos empataban no se recuerdo un partido contra ti de Bilbao aquí en casa que ganamos 1-0 bien al descanso de repente vino una tormenta y 1-2 perdemos como si algo como si el destino usted vaya a preparar algo malo y en fin hace colmo pues encima llegamos a la final de copa del rey y la perdemos que eso fue que si hubiéramos ganado hubiera sido hubiera estado en europa en equipo de segunda es verdad eso hubiera sido muy aleti yo soy del aleti de hecho y bueno pues ya te digo que fue un año imagínate ya que pues bajas a segunda pues al menos no llegues al final pero bueno al final pues ya digo que de todo se aprende y bueno yo incluso pues ese año incluso me planteen de dejarlo todo es decir pues mejor no sirvo serio si te pasa muchas cosas por la cabeza bueno pues lo dejo y me voy a mi casa y esto no está hecho para mí con 21 años 22 años y dije yo bueno pues me ha salido mal pues ya no puedo remontar y bueno pues ese verano sale la opción del deporte con molina y valerón nos vamos los tres yo quería seguir en la tibia de madrid la verdad quería seguir tenía cinco años de contrato pero bueno el club me comunicó que ya lo habían arreglado y que me tenía que ir entonces pues bueno pues pues bueno pues para coruña y empezar de cero otra vez y volvía a ilusionarme volvía a motivarme y iba al campeón de liga sabía que deportivamente pues tendría pocas opciones o bueno pues pocos minutos como se suele decir pero bueno iba un equipo que jugaba la copa de rey jugaba la champions peleaba por la liga y bueno pues poco a poco pues llegué a coruña ciudad maravillosa encantadora la gente pues me trató fenomenal de hecho ese es el club que he estado más años siete años en el deporte que vivimos muchísimas cosas vivimos pues bueno cinco años consecutivos en champions el centenariazo el centenariazo el 2002 en el Bernabéu ese año creo que también ganamos dos supercopas de españa y la verdad que fue muy bien tengo un gran recuerdo de coruña de la ciudad de la gente la verdad que me ha marcado y encima porque me pilló de los 22 a los 29 años te vas formando fulvísticamente todavía pero como persona también vas madurando no y esa época la guardo como una de las mejores de mi vida no porque ahí es donde prácticamente pasó mi juventud en coruña antes de pasar a esta etapa he leído una anécdota en la suerte vale que sobre beca no sé si no la puedes contar porque yo la he leído así por encima y me ha parecido muy curiosa bueno si hay alguna alguna de buena pero sí bueno tengo dos con beca en la verdad que sucedió bueno pues fuimos a jugar con el deporte en manchester allí en el trafor y claro yo pues siempre te gustan estos escenarios porque los ves por la tele y de repente estás jugando allí no como san siro anfield pues muy bonito la verdad que lo mejor también jugar en europa es una maravilla no y bueno pues me acuerdo que que en un saque de banda de de manchester pues yo estaba marcando a beca y no sé por qué le hace un desmarque yo hago otro y me pega un cabezazo aquí no y me hace una herida y me acuerdo yo que esa semana en coruña me afeitaba todos los días para la gente me preguntará que me había pasado yo no no que pasa por ahí bueno para vacilar un poco no claro otra también que estaba estudiando inglés en coruña porque aprovecha esas tardes siempre hay que hacer algo y yo también animo a la gente que aunque esté en activo que aproveche para hacer cosas porque cuando acaba luego el fútbol te encuentras y ahora que si no tengo estudios no tengo nada pero lo mejor sería pues eso que se saquen el card de entrenador siguen entrenadores o cualquier cosa o estudian idiomas que yo creo que hay que aprovechar el tiempo no puedes estar solo centrado en el fútbol fundamental y bueno estudiaba inglés y le dije yo a la profesora oye por cierto mira me voy a manchester y tú no sabrías algún insulto en inglés por si acaso claro claro y me dice la profesora no hombre no te voy a enseñar yo que van a insultar los joder no digo por si acaso claro si se calienta que está preparado por si para saberlo al menos con un insulto en inglés así pequeño dice no 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 y me dijo be careful como ten cuidado y con los nervios le dije beautiful qué manera verdad que hice una cara sin buzón de este tío que me está diciendo y yo que buena buenísimo buenísimo luego ya estabas hablando de tu etapa en el deporte del centenariazo como se vivió eso porque no entraba en ninguna quiniela que el deporte en día del centenario del real madrid ganase esa final de copa y ganó la fiesta de por la noche tuvo que ser épica yo es que no me imagino que tuvo que ser ese vestuario aún no estamos celebrando ahora estamos de resaca del 2012 en palmera de 2002 con la de 2010 histórico realmente si no hay más gente íbamos como invitados y los invitados a la fiesta no es fuerte lo que pasa que pues ese día el equipo muestro su carácter aparte que tenemos muy buen equipo también no quedamos dos veces campeones de liga que también en casualidad tenía equipazos de por sí y bueno pues llegamos pues imagínate en el bernabéu encima en su casa pues con con las megas estrellas que tenía el madrid y en roberto carlos y dan lo galáctico lo galáctico galácticos imagínate eso era impensable pero bueno esas cosas pasan en el fútbol a veces también no pues y lo bonito si notaba también un ambiente muy bueno en el estadio con toda la gente entregada media hora antes del partido y ahí ya te ayuda a creer no de algo a pasar no decir ostras a lo mejor es el día sabes porque el ambiente ya que se genera una energía diferente y ya en el calentamiento cuando veis pues bueno todo agrada desde por como una fiesta total y ves agrada del madrid más esperando que empiece el lapido no pero pero sabes era era diferente no y vía sustrás si esto se lo creen no pues nosotros también y no yo creo que la afición ahí nos dio un empujón muy importante no el ver esa cara de ilusión nos transmitió una fuerza especial no luego también otro momento histórico en esa etapa en el deporte fue la remontada ante el milán estuvimos hace un par de semanas con con lendoiro y nos dijo que el milán no sé si era galiani que ya como además la final creo que iba a ser contra el mónaco parecía que lo tenían ya hecho que ya tenían preparado el hotel para la siguiente ronda y que ya se veían ganadores y sin embargo le remontaste cómo fue también eso desde el vestuario esa remontada creíais en ello también pues lo que te digo ese día también había un ambiente especial por ejemplo ese ambiente que hubo el día del milán no lo hubo el día del oporto en el semifinal era diferente ambiente se nota eso a veces se nota en la atmósfera pues ese día sabías que también algo podía pasar y de hecho en el descanso y habíamos dado la vuelta al marcador con un 3-0 es que fue impresionante impresionante yo recuerdo que bueno después del partido que nos fuimos a tomar algo porque no se apetecía yo creo que el día siguiente no no trabajó nadie pero es algo que eso es bonito también en el fútbol no de que esas cosas pasan unen al otro día pues el barça contra el Liverpool unen a la gente o incluso del Tottenham contra el Ajax es que esto es lo bonito del fútbol y la verdad que nosotros en Coruña disfrutamos mucho porque nos vemos capaces de cualquier cosa y al menos lo que más satisfacción me da es que al menos en su día el deporte fue reconocido en Europa y dar ese nombre a Europa pues es gratificante como esperemos que este año pues el español o el getafe que son menos conocidos otra vez pues vuelvan a dar ese nombre que siempre gusta a uno de decir pues estamos aquí también nosotros porque la mayoría de gente al principio cuando tocaba el deporte no sabía ni dónde estaba del mapa y al menos pudimos poner el nombre pues gracias al club o al cuerpo técnico de los jugadores pudimos dar el nombre a un club o a una ciudad que en unos años vivió pues bueno en una nube también estuvisteis a punto de jugar la final y retomando el tema del Lendoiro nos dijo que el arbitraje contra el Oporto de Mourinho que es que fue nefasto tú tienes la sensación de Corrábano porque hubo una acción fue con nos dijo Deco y Andrade lo dijo Lendoiro que el arbitraje fue nefasto tienes esa sensación ese regustillo de decir ostras bueno no yo no quiero darle la culpa al árbitro la verdad sinceramente yo no creo que fuera determinante porque bueno es una acción del juego que el árbitro interpreta que es una agresión cuando eran amigos y le hay una patadita pero es que tampoco se puede hacer claro pero como al saber que es un amigo si sos amigo te puede dar la verdad claro yo no quiero tampoco enfocar pues esa derrota en el árbitro sinceramente porque nosotros luego el partido tenemos un partido de vuelta en casa con un 0-0 de realidad y no se pudimos marcar un gol al menos en 180 minutos o sea yo creo que también tenemos que hacer un poquito de autocrítica y pensar que si no hemos marcado un gol tampoco somos a lo mejor no merecemos ir a la final pero yo tenía mucha ilusión de ir a Herce Kitchen que todavía no sé qué decirlo y el día que me aprendí el nombre yo cuando ya estábamos eliminados pero fue una pena fue una pena porque lo tenemos todo a favor imagínate poder llegar a una final de Champions con el de Puro hubiera sido extraordinario pero nos quedamos a las puertas y ahí quedó se nos fue el sueño luego fuiste al Villarreal que allí también coincidiste con un equipazo estaba Nijat Riquelme Cazorla la verdad que era un equipazo y hiciste hijos de Granada incluso Godín es verdad como era también ese vestuario porque tenéis que ser también muy buena gente tenía que haber muy buen rollo por lo menos lo que se ve desde fuera fue también esa una de las claves de que lo hicierais también en esa etapa por supuesto por supuesto que sí bueno de hecho mi cambio después de 7 años en el Depor en Coruña pues bueno yo ya de alguna manera llevo mucho tiempo y el hecho de claro de hacer otro cambio en mi vida pues me daba un poquito de temor sinceramente y me iba pues ya el Depor en esa época los dos años de Caparrós ya el Depor ya íbamos bajando ya pues habíamos estado fuera de Europa había vendido los mejores jugadores y ahora como un fin de ciclo y bueno pues ese cambio de aires pues bueno te decía que llegaba un poquito pues de temor ilusionado por algún temor para ver que me encontraba sobre todo los vestuarios y los compañeros me iban a aceptar o no a aceptar ¿no? de alguna manera y la verdad que muy bien desde primer día pues ya me pusieron con cazorla y extraordinario y aparte ya había un buen grupo del año pasado Pellegrini sabía muy bien pues lo que tenía que hacer en cada momento y la verdad que me integré muy rápido es que Villarreal es como una familia ¿no? una familia Roch y bueno todos es una maravilla como trabaja ese club lo serios que son y bueno pues de repente pues pues volví a a competir al máximo nivel ¿no? con las Champions otra vez quedamos subcampeones de Liga con un Villarreal que era impensable ahora mismo es impensable y disfruté muchísimo yo creo que fue de los 29 a los 32 esos 4 sí 4 32 33 4 años que estuve allí en el club que encima pues mira ya había conseguido la plenitud esa que dicen futbolística y bueno pues que que me pilló con la buena época de la selección con Eurocopa y Mundial imagínate pues me pasaron 4 años rapidísimo porque todo pasa rápido y bueno pues gracias al Villarreal pues puedo decir que soy el que pone del mundo ¿no? ¿Fue tu mejor etapa esa época victoriosa en la selección como futbolista? ¿Tú la recuerdas como la cosa más grande que has hecho en el fútbol? Bueno quizá digamos que pues decía antes que yo estaba en el punto máximo de mi nivel quizá ¿no? pues de experiencia de todo físico mental yo creo que para el futbolista de los 20 27 de los 31 27 de los 32 es la mejor la mejor época para bueno para mostrarse pues con plentud de condiciones ¿no? y bueno en Villarreal pues la verdad que encontré todo eso estabilidad en todos los aspectos y ya te digo que es una pena que quebrara tan rápido ¿no? en la selección aparte de la tremenda calidad que teníais yo creo que una de las claves de vuestro éxito era que erais amigos ¿no? creo que tú organizabas timas en tu habitación y que había muy buen rollo ¿no? bueno las organizaban ellos en mi habitación no sé por qué pero me tocaba siempre la habitación más grande entonces pues bueno claro sí, sí en la selección bueno es que una época muy buena pero también venía de una época muy mala que antes ahora es muy bonito claro pero es que el batacazo del anterior mundial sí, sí todo empieza en 2008 porque somos campeones pero de 2006 a 2008 fueron dos años muy jodidos muy difíciles las críticas a Luis al modelo y ahora todo el mundo quiere la selección pero antes temaba la selección y pensaba eso es verdad madre mía la que nos vamos a comer fue pues también el tema de Raúl de Michel y era un ambiente raro ¿no? era complicado al menos y bueno pues nosotros estábamos ahí e intentar hacer como es posible porque bueno nos costó muchísimo clasificarnos para esa Eurocopa lo pasamos muy mal tuvimos dos derrotas muy fuertes en Irlanda y en Suecia ya sabes como va esto o aquí vos blanco y negro o eres muy bueno o eres muy malo y de hecho a esa Eurocopa fuimos muy criticados y en un mes éramos los mejores exacto pero que jugaba y que daba gusto era un dominio aplastante a los rivales también podemos esperar eliminados en cuartos contra Italia totalmente y que seremos malos igual claro precisamente eso le queríamos preguntar que creo que fue un punto de inflexión o sea esa tanda penalti fue un punto de inflexión para España o sea como lo viviste y como lo viviste bueno aquel gran mérito de todo a ver está claro que los portuguinitos son los jugadores pero ahí Luis Aragones tuvo un papel muy especial y muy grande el convencernos al final es convencer a un jugador porque tú no vas a hacerle mejor a Xavi en un mes tú no lo vas a entrenar a Xavi o Iniesta o esta gente vas a hacerles mejores en un mes simplemente es convencerles de la cabeza dirección de equipos claro entonces pues pues es eso al final era convencernos que era el momento ya de superar esa barrera de cuartos y competirle a Italia ya no en el partido pero en los penaltis mentalmente ser superiores porque yo creo que fuimos superiores mentalmente la verdad porque ellos quizás irán con esa confianza de decir bueno España nunca pasa de aquí son chicos jóvenes pero es que vamos superar esa barrera fue muy fuerte porque pues bueno Cazorla creo que no había tirado un penalti la cara de Cazorla cuando tira el penalti es tremenda yo creo que todos pensamos que le iba a fallar claro y estaba un revolco de porces dijo después que no había tirado un penalti desde cadetes si verdad si verdad o sea que que en algún lado te dé esa responsabilidad tú lo aceptes y lo superes es que eso es eso es grandioso es grandioso como puedes conseguir eso y eso es lo difícil a la vez de un entrenador por eso unos son más arriba y otros más largo eso es has recogido cosas de Luis Aragonés ese tipo de cosas si claro de todo se aprende hombre es que cada entrenador son diferentes y bueno pues de Luis madre mía aprendimos mogollón mogollón de cosas que a veces te decía cosas que no entendías pero cuando van pasando los años lo vas entendiendo y a veces pues los entrenadores te dicen cosas que piensas que van en contra tuya y es el contrario te están ayudando eso es te están ayudando y tú inconscientemente no lo sabes y ahora pues yo creo que muchos de nosotros le estamos agradecidos pues por muchas cosas que a lo mejor nos decía que no nos gustaban pero eran por nuestro bien el jugador tiene que entender muchas cosas que cuando estás en activo es muy difícil que lo entienda un jugador por lo tanto yo creo que un entrenador tiene que que saber hacer entender al jugador que es lo mejor para él ¿con qué te quedas de él? ¿alguna conversación que tuvisteis? algo así que tú recuerdes así que digas pues eso me llegó me quedé con ello no pues lo típico el hecho de que nos decía que ya estaban todas las armas puestas que ahora éramos nosotros si queríamos o no o querer o no querer depende de vosotros entonces te daba ya a ti el reto de decir quiero o no quiero entonces tú ya te dabas el máximo porque dices yo quiero demuestralo bueno el mundial ahora llegamos al mundial que tampoco fue fácil encima el primer partido ante Suiza caímos derrotados y bueno y recuerdo un empate a cero en cuartos no creo que fue empate no no después del 1-0 ganamos todos pero con Paraguay con Paraguay 0-0 eso es fue el peor momento ese de Paraguay eso es es que ahí fue el punto de inflexión de decir es que vamos de favoritos y nos podemos quedar fuera si es que fue así fue así porque de hecho nosotros no sé por qué pero los equipos sudamericanos se nos da un fatal Chile que también costaba muchísimo era durísimo Chile de Bielsa marcaje individual nos muy aguerridos tenemos bastante respeto a Chile la verdad que fue el partido complicado porque era el clasificarse o no y pudimos ganar 2-1 pero recuerdo que los equipos sudamericanos siempre se nos han dado mal porque nos cuesta mucho no sé si es por el estilo futbolístico o qué pero los equipos sudamericanos siempre nos han creado muchos problemas y de hecho pues cuando limas a Portugal en octavos y ves que tienes a Paraguay dices en teoría tiene que ser más fácil que Portugal en teoría sobre papel pero fue al revés fue lo más complicado que nos tocó vivir y encima pues tuvimos la fortuna de que Cardoso falló un penalti con 0-0 ya en segunda parte fue muy duro fue muy duro la verdad que bueno pues ahí Iker estuvo muy bien y bueno pues es un subidón cuando fallan un penalti porque te da opción a poder ganar que luego fallamos nosotros otro penalti y recuerdo y recuerdo que el gol de Villa no sé si tardó tres horas en entrar a los dos palos digo que más puede pasar pero la paña medio dándole un infarto porque es que fue tremendo eso y pasar de cuartos fue una liberación total yo creo que ahí ya ya nos dejamos ir y de hecho pues así el final contra Alemania fue el mejor partido que jugamos yo creo que el mundial no fue futbolísticamente brillante porque bueno ya nos condicionó un poco pues ese partido de Suiza porque contra Honduras y Chile ya salimos bastante apretados no pudimos desplegar nuestro fútbol y que tienes que ganar si no no y bueno es que tienes que ganar todo claro eso es y ganamos todo 1-0 imagínate no fue un mundial futbolísticamente brillante pero bueno fue un mundial que lo disfrutamos porque bueno conseguimos algo histórico que en el momento lo hemos hecho una vez solo esperemos que en un futuro se va a repetir aunque es complicado pero se puede hacer dices que no fue brillante pero fuisteis un equipo muy sólido y gran parte también de la responsabilidad del mérito es tuyo porque estabas en el lateral derecho que no pasaba nadie no encajaste en ningún gol estaba de pareja de centrales eran Piqué Puyol y en la derecha estaba Sergio Ramos o sea era impenetrable prácticamente ese equipo bueno a veces puede pasar pero hombre yo miraba alrededor y me veía estas megas estrellas y cuidado que impone mucho y decir ostras pues a ver si lo voy a cagar yo porque en teoría era el más débil pero entonces yo hice valer mi inteligencia ahí está y dije pues bueno tú lo que sepas intentar no molestar y dársela al que sabe a veces el fútbol se juega más con una cabeza que con los pies es verdad entonces pues una de las cosas fuertes que teníamos es que no se debía acertar su rol porque claro todo el mundo piensa que cuando estás en la selección es una selección de teoría de que todos son estrellas en sus equipos y luego llegas a la selección y solo juegan once eso es muy complicado de gestionar entonces todo el mundo aceptó más o menos su rol y la unidad que hubo después de perder contra Suiza es que fue brutal fue brutal ya en el vestuario empezamos a ganar el partido de Honduras en ese mismo momento la derrota que te deja uy este que no se que el otro no se que o te hundes o te vienes arriba o ya empiezas a decir no porque el otro siempre ya empiezas a ganar el otro nunca tener culpa un jugador nunca tiene la culpa y no fue todo lo contrario fue todo lo contrario y se vio un ambiente de venga chicos que el resultado no es real porque hemos hecho metros para ganar ahora empieza nuestro mundial una unidad de grupo que eso nos nos levantó si no hubiera unidad del grupo no hubiera pasado ni la primera fase si yo me suena una anécdota de Arbeloa creo que fue después de perder ese primer partido contra Suiza animando a todo el vestuario que era no es como se empieza sino como se acaba o sea esto es el primer partido pero queda muchísimo todavía por delante y Arbeloa no había jugado claro que otro puede decir yo no he jugado perdido pues ya se apañarán todo lo contrario pues Arbeloa ya empezó a fomentar el grupo o sea que fueron palabras todo de ya de de ganar o sea que muchas maneras de la derrota y en ese momento pues el grupo yo creo que sacó sacó a flote ese mal momento ¿y con qué momento te quedas tú de ese mundial? ya la final la celebración las dos paradas de Iker mano a mano contra Robben ¿con qué momento te quedas de ese mundial? hombre a nivel personal o colectivo ¿a nivel personal? oye hay muchos hay muchos sobre todo pues mira recuerdo que cuando jugamos contra Suiza justo cuando sacaron de frente me hablé a mí mismo y me dije bueno ya eres mundialista ¿sabes? porque yo solo deseaba jugar un segundo para poder contar algún día a mi familia o a mis hijos que había sido mundialista y mira lo que fue el torneo que al final acabé jugando todos los partidos y todos los minutos justo con Piqué y Casillas y eso pues ostras yo no me di cuenta hasta el cabo de un tiempo que me lo dijeron un periodista pero yo no lo sabía y ese fue un momento bueno porque dije bueno pues ya soy mundialista no pasa que mal perdemos y luego pues otro momento pues me quedo pues también con el cabezazo de Puyol contra Alemania contra Alemania que fue una brutalidad una brutalidad de gol porque tú ves que está siendo una final es que era un partido el típico que meta es que que metiera ya y fue un momento muy bueno y después también bueno pues me quedo obviamente con el gol de Andrés cuando nos dan la copa muchas cosas es que son unas vivencias y luego pues la celebración recuerdo que estaban mis padres también la emoción de mis padres también no había visto yo ahora nunca mis padres y los allí me impactó muchísimo y bueno movidas de estas también pues me acuerdo que cuando salíamos al campo claro yo veíamos la copa allí y me impactó mucho lo que brillaba esa copa estaba brillando mucho esta no esta y claro yo pensando esta copa la ha levantado Mataos la ha levantado Marazona es que es brutal claro y digo ahora lo tengo aquí a ver si no la voy a ver más bueno yo al menos lo he visto y luego pues imagínate luego de Andrés hasta el final fueron los tres minutos más largos de mi vida en un campo de fútbol me acuerdo que cuando salió un balón fuera que Iker ya iba iba a poner el balón en juego y de gritarle Iker por favor no saques no saques y ahí pito el final del partido pero yo me acuerdo de decirle no saques que te saquen la amarilla pues no saques el balón aguanta no saques y ahí pito el final imagínate yo ya no me acuerdo nada más de despertar en Madrid ha sido un placer antes de irte te vamos a presentar al miembro más joven del equipo de ídolos que te va a enseñar un vídeo y tiene una cosita para ti muy bien ahora lo vemos tú no sabes que hice el día de la final ¿el qué? el día de la final en los días de ese mes tenía un amigo y el día de la final tienes que digo para 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 el día de la final no voy a hacer nada escúchame bueno te coges una moneda te la pones en la media y cuando estés en el campo la tiras y la entierras pero tío tú estás flipado es la final del mundial de la copa del mundo tú te piensas que yo voy a meter una moneda en la media voy a ir al campo y le voy a tirar voy a pensar en todo menos en eso hasta cuando Shakira no sé qué si es la moneda está rayado chulo cojo la moneda me la pongo en la media antes de la final salimos al campo los himnos y tal y cuando va y quiere ya hacer el sorteo todo chulo tiro la moneda la entierro y a dónde debe estar ahí en serio que buena nunca salió cara porque ganamos joder que fuerte eso no es muy algo por algo que con todas las cámaras que habría en el campo no la he visto en ningún lado es verdad si buscáis cámara tenéis que salir bueno Joan pues yo soy el más joven del grupo por lo tanto me toca a mí esta parte porque yo voy con mi amigo fiesta tras fiesta y no tenemos es que no hay cojones de colocar el cubato a bailar yo tengo aquí un vídeo lo he visto mil veces pero luego eso se entrena tú me podrías dar una masterclass de cómo se hace el movimiento sí claro pero a ver que quede claro que yo aparte de eso también he marcado goles y he jugado 400 partidos en previsión que no todo es malo a ver si me sale bueno eso requiere mucho entreno es complicado ahora lo tiene que hacer Alvarito ahora lo tiene que hacer Alvarito venga ahora tú Alvarito venga a ver a ver ahí en el hueco alvarito ahora de pie como lo hizo Joan que no tienes que marcar el hueco y decípte a ver ojo Alvarito vamos Granada y su gente por Granada y su gente venga vamos ahora ya ha resumido ahora ya sí ahora ya sí bueno esto ha sido todo Joan muchísimas gracias y le enseñaré a mis amigos ya que me diré que he estado con el maestro muy bien se puede hacer con Coca-Cola solo con alcohol pesa más muy bien pues muchas gracias un placer me divertido mucho y y y y y y